¡Hola a todos y bienvenidos de muerte a Mario Party 12! Soy hoy Vamos a Jugar como uno en tres Es el juego del gancho Este lo pensó Toda vez que lo pienso Ten unas quedadas Menos mal que aquí hay unos relojes Lo agarro y que no se caiga Oh yeah Ahora Donkey cogido por la oreja Ahora cogerí el reloj de ¿Por qué no? Voy a ir a por Yashi Total tengo 24, 23 20 segundos Me da tiempo Puedo coger a Peach Sin coger segundos extra 10, 9, 8, 7 Lo logramos La primera cortura está superada Oh yeah 10 seguidos O sea Vamos Muy bien Y ahora siguiente Que es Mira afuera Demonet y que sea lo que sea Tenemos que eliminar a los tres para ganar En los cinco turnos No podría haber matado dos pájaros de un tiro con Peach y Yoshi Claro que el pensamiento claro está No puede ser así siempre Peach fuera Tengo tres turnos para cargarme a Yoshi Maldito Dino A mi lado A otro lado Dos turnos Y es mirado Eliminado Y con esto ya van Once niveles Superado Nos queda mucho camino Eh Vas a acabar totalmente Partidios Gracias a mi Termenda Al menos en esta ocasión Ellos lo tienen crudo Soy un buen arquero Solo tengo que preparar mis flechas Y darles caña Wario Fuera Peach Tú también No sé Donkey es un escapante Como Harry Houdini Le di a pause Bueno le he dado a Donkey Al final Pero al menos me ha llevado algún extra Una gran victoria En este Y sumamos 156 monedas Y tenemos 11 vidas De momento Esa vez yo quiero más Así que vamos a darle a Derribalo Un buen tute Tengo dos caparazones Por suerte Bolo Y si no Aseguro que cojo un plato Sopero Bien Solo me queda Peach Si no acierto Esto va a ser una locura Bien Esto lo hemos superado hoy también Suspiro Pero Bueno de victoria Y el 3-4 ya está Fuera de esto A tope Y vamos a jugar al mundo 4 en el próximo episodio Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video